hola gente como andan aqui os traigo un nuevo video para el canal de como instalar country dash version 2.1 demons bueno quiero decir que como pueden ver aqui aparece ya la ventana y dice mega pues quiero decir que tambien hay una de media fire que la voy a dejar aqui abajo en la descripcion con esta tambien y por favor no olviden de suscribirse y darle like y quiero decir que en el anterior video o no se si suscribí un video antes digo ahora pues me refiero al de como instalar soapark que es la musica de escuchar mas fuerte que mi voz pues perdones que no estoy acostumbrado a hacer tutoriales y edite muy mal la voz y bueno disculpenme y espero que si no lo entiendan lo que dije en los comentarios me preguntan en que paso iban y yo voy a decirles lo que sigue y como se hace igual solamente deben seguir lo que hice con el mouse osea seguir lo que estaba haciendo yo si no lo entendieron y estaba todo bien solamente tenían que charlar todas las cosas al pie de la letra o que se lo que hice yo lo primero que hay que hacer es darle a descargar por el navegador yo lo descarro porque yo ya lo tengo aca en el escritorio y le quedara este archivo borra ustedes le dan un clic extraer aqui y despues quedara esta carpeta en esta carpeta hay dos archivos y ustedes lo que quieren hacer es abrir el setup para iniciar el juego les digo que el juego no esta en español esta en ingles pero es la versión 2.1 se las da aseguró usted a ver que si lo ven esta en portugal y voy a ver la versión no se que es ingles ok siguiente aquí elige la ruta siguiente sacada para crear el icono siguiente y instalar bueno esperamos un momento a que se acabe la instalacion igual no tarda mucho lo que si va a tardar lo que vamos al final desaparecerá instalar ciertos programas y ustedes tendrán que dar que si yo le voy a dar que no porque ya se me instalado ahora bien ya que no se escucha la disculpa es que tengo el micrófono muy lejos cuando a mi ya no me aparece cuando a ustedes les aparecerá que deben instalarse estos programas esto es para si quieren ejecutar programas sea que no y listo y bueno ya tienen el juego instalado lo tenemos aca bueno ahora voy a boxar el video y les voy a mostrar que es la versión 2.1 igual la cara me dice versión 2.1 pero bueno y nos vemos en un ratito se escucha bueno como pueden ver parece que tenemos de todo ah mira un partido ven aca tenemos esto aca esta lo nuevo esta nave tenemos esto bueno vamos a ver si puedo comprar aca tambien tenemos aca esta esto no se que es yo nunca lo vi tenemos esto esta esto fuego ahi las islas perdon por esa cosa negra es que no se lo que es si es que aparece no yo aca veo una cosa negra que me tapa y perdon se aparece hasta este aca, aca esta aqui los niveles es lo mismo aca que la cae esta. creo que este no estaba nos se que pase este es que este o cual era este y hay ciertos niveles nuevos Bueno, esto ha sido todo Gracias por haber disfrutado el video Si el video te ha servido Por favor no olvides de comentar Darle like al video Y suscribirte para próximos eventos Ah, y aquí abajo En la descripción voy a dejar mis dos canales de anime Por si te gustan, por favor pasa y mira los Los videos que subo Gracias, subo videos todos los días Chau chau